El convenio crea una comisión de trabajo entre ambas instituciones, que tienen 10 temas en agenda. El primero a considerar es la incorporación de 300.000 tarjetas para el sistema de transporte metropolitano. Antel ya viene trabajando hace tiempo con la Intendencia en la provisión de tarjetas para el sistema de transporte metropolitano. Ya hemos entregado a la Intendencia 1.400.000 tarjetas de forma gratuita y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Pero hay muchas cosas más. Lo que nos interesa es también desarrollar estos servicios concretos que estoy explicando. Son lo que en el mundo se conoce como Internet de las Cosas, que es la interconexión a través de dispositivos y sistemas de la realidad para brindar más servicios a la gente. El sistema permitirá además mejorar la coordinación de los semáforos y colocar sensores que den la ubicación y el estado de los contenedores de basura. La comisión trabajará ahora definiendo los tiempos y aportes de cada institución para el convenio. Ambas partes esperan concretar algunas de las ideas para este mismo año.